Hay pruebas para ilegalizar ANV, hay pruebas para que el conjunto de las listas fuesen impugnadas y evitar que ETA Batasuna volviese a los ayuntamientos. Lo que no ha habido es voluntad política, como antes les decía. Y la gran pregunta a Conde Pumpido, al gobierno, es por qué. Lo que hoy se están preguntando todos los españoles, hoy aparecen algunos medios de comunicación, la gran pregunta es por qué se está permitiendo, después de lo que costó, a todas las instituciones democráticas, al conjunto de los españoles, expulsarles, que no se financien con el dinero de todos los ciudadanos, que no tengan acceso a las listas electorales, que no utilicen las tribunas que da la democracia para reforzar y fortalecer a una banda terrorista, por qué el presidente del gobierno, por qué el fiscal general se lo permiten. Y la única respuesta está en el proceso, en los acuerdos, en los pactos secretos, que no conocemos el conjunto de los ciudadanos, que se niega Zapatero a explicar en sus mítines. Se debe desde la fiscalía y desde la presidencia del gobierno una explicación a los españoles por qué estas cesiones, por qué estos chantajes y por qué Tabatasuna vuelve a estar en estas elecciones y va a volver a tener alcaldes y concejales.